Hermano, que, hermano, Orlando venga por aquí, este, para predicar la palabra, y, y bueno, déjenme hacernos un cambio por aquí, porque por aquí le tenemos un micrófono reservado, ¿ok? Gracias, gracias por recibirme, gracias por, le doy a Dios por la bendición de estar aquí, ¿verdad? Al llegar aquí, pues, me siento como en casa, ¿verdad? Me siento en casa, y doy gracias a Dios por eso, por verles a ustedes, por ver este lugar, yo no sé, a cientos de veces que yo viajé para acá, semana tras semana, o sea, hasta dos veces por semana, ¿verdad? Y venía, y me iba, y lloraba, y andaba, y visitaba, y repartía invitaciones, y estaba en el Walmart, y orando por esta comunidad, orando por todos los hispanos aquí, y clamando al Señor en este lugar, porque yo sabía que el Señor tenía mucho pueblo aquí, y el Señor quería ganar las familias aquí para él, y yo decía, Señor, ayude, permíteme ayudar en lo que tú quieres hacer aquí, en este lugar, y ten misericordia, Señor, de tanto pueblo hispano que hay aquí, y la necesidad, ¿verdad?, que tenemos de Cristo Jesús, sin duda es, es grande. Así que doy gracias a Dios, mis hermanos, por cada uno de ustedes, por estar aquí, por esta familia pastoral, que, ¿verdad?, pues, Dios ha traído a este lugar para predicar el Evangelio, para abrir una puerta más de oportunidad para esta comunidad, que sin duda, eh, necesita mucho del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por estar aquí, siento que mi familia no puede estar, mi esposa, sobre todo, porque ellos están en la otra iglesia allá en Congue, en el servicio que hay ahorita, así que ellos están allá cubriendo, mientras yo me vine para acá solo, y ellos están allá, así que sigamos orando por cada una de nuestras iglesias, como oramos por esta iglesia siempre, por ustedes, eh, que no desmayen, hermanos, sigamos, ah, en espíritu y en verdad, ¿verdad?, adorando a Dios, no solo en el templo, sino proclamando a Dios a nuestros amigos, en las calles, y en nuestras páginas también sociales, como decía la hermana, que bueno que tiene, ¿verdad?, este negocito, y a través de este negocito le puedo ofrecer a las personas, no solo pasteles, sino también algo mejor que los pasteles, que es Cristo Jesús, ¿verdad?, bueno, hermanos, eh, al principio, nosotros, yo abrí una página de Facebook para esta iglesia, no sé si ya lo dije la otra vez que estuve acá, y si usted busca lo que tiene en Facebook, ah, se llama así, ahí usted busca Nuevo Horizonte, Iglesia, Bautista Libre Pedrío, eh, de Sprindle, y usted va a encontrar la página, ahora mismo estamos transmitiendo en vivo esto, así que si usted lo busca, lo puede dar, compartir en su página, a sus amigos, en su contacto, pueden tener la oportunidad de recibir, ahora mismo también, el mensaje de la palabra, y escuchar, eh, hoy, eh, quizás hay alguno que dice, bueno, no me gusta mucho esto, no me gusta mucho aquello de las páginas sociales, pero hoy, el mayor por ciento de la población, tanto desde adolescentes, jóvenes y adultos, eh, usa mucho diariamente estas páginas sociales, están ahí, están ahí, y si a través de esto, nosotros podemos contactarlos, y darle la palabra, y darle la palabra, y darle una promesa, y darle una, un mensaje de Dios, pues hagámoslo, hermano, eh, el medio que tengamos a la mano, tenemos que usar para hacer llegar el mensaje de esperanza, el mensaje de paz, y de salvación a las personas, ustedes los ve que hoy sale, y ya no los encuentra algunos en la calle, pero si los va a encontrar en Facebook, si los va a encontrar en estas páginas, así que ahí usted puede acceder a ellos, y contactarlo a ellos, con la palabra de Dios, y eso es lo que, como iglesia, hoy, es uno, uno de los, de las maneras que tenemos para evangelizar, y tenemos que usar todas las maneras posibles, amén, porque el propósito es que ellos conozcan, que hay un salvador, en su vida, y ese salvador es, Cristo Jesús, no hay otro salvador, así que mis hermanos, les invito, pues, como les di, a buscar ahí, esta página de Facebook de la iglesia, a compartir, y, eh, 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 las publicaciones, para que sus amigos puedan también recibir del mensaje, esta tarde, a, reciban una vez más la decencia de salud de mi familia, y para cada uno de ustedes, de los demás, pastores también, que siempre estamos orando por ustedes acá, por esta naciente iglesia, que sin duda, Dios se ha estado glorificando, y continuará Dios glorificándose en todas las cosas. Quiero compartir en esta hora, eh, el mensaje de la palabra de Dios, y le invito a buscar en su Biblia, Evangelio, San Mateo, San Marcos, perdón, Evangelio, San Marcos, capítulo 10, Evangelio, San Marcos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos del 46, al 52, Evangelio, San Marcos, capítulo 10, versos 46, versos 46, al 52, es el pasaje muy conocido del ciego, eh, Bactimeo, que recibe la vista, y vamos a leer la escritura, dice así, entonces, entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bactimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y muchos le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, entonces, Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman, él, entonces, arrojando su capa, se levantó, y vino a Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, que quieres que te haga, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino, gloria a Dios, Padre, gracias, en esta hora, por la palabra, que tú nos has permitido leer, háblanos, por medio de tu palabra, enséñanos, dino, Señor, que tú quieres que hagamos, y cómo debemos de vivir, hoy, en este nuestro tiempo, háblanos, por medio de tu palabra, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén. Qué hermoso pasaje, qué historia, que es para mí, una ilustración, es una enseñanza, de la cual, nosotros debemos de aprender, muchísimo, como de toda la palabra de Dios, pero este pasaje, es uno de esos pasajes, que cautiva, que nos enseña, cosas extraordinarias, yo he titulado, esta enseñanza, una oportunidad aprovechada, una oportunidad aprovechada, nosotros, nosotros, muchas veces, oramos, y le pedimos a Dios, Señor, darnos una oportunidad, y oramos por oportunidades, cierto, oramos por oportunidades, Señor, damos una oportunidad, de estudiar, Señor, danos una oportunidad, para tener un carro, Señor, danos una oportunidad, de trabajo, Señor, danos una oportunidad, para tener mi familia, para estudiar, para estudiar, y oramos por tantas oportunidades, clamamos a Dios, y le decimos, Señor, dame una oportunidad más, muchos, inclusive, cuando están enfermos, quebrantados de salud, claman a Dios, y le dicen, Dios, si me das una oportunidad nueva, ahora sí que te seguiré, y me consagraré a ti, y seré cristiano más fiel, de toda la ciudad. Y hasta le hacemos promesa al Señor, más allá de nuestra, más allá de nuestra, de nuestra fuerza, más allá de nuestro propio razonamiento, con tal de que Dios nos dé una oportunidad, le prometemos a Dios cosas, que en la mayoría de los casos, ni cumplimos. Pero el Señor advierte, no prometas, mejor no prometas, porque es un problema, si prometes, si no cumples, es un problema serio. Pero bien, el hecho es, que el ser humano vive clamando a Dios, inclusive a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que solo de oídas, saben que existe un Dios todopoderoso, piden a Dios por oportunidades, y es natural, y es bueno que usted y yo, si pidamos a Dios, por nuevas oportunidades, oportunidades para todo aquello que usted anhela, que usted necesita, y no se preocupe que ahí está Dios, Dios, él no se va a enojar porque usted le pide a Dios oportunidades, de hecho, él es el que desde el principio nos dice, pídeme, y yo te daré, clama a mí, y yo te responderé, busca en mí esas oportunidades que yo haré. Señor nos invita a que lo hagamos, y es bueno hacerlo, sígalo haciendo, pero muchas veces, llegan esas oportunidades, y nosotros las desperdiciamos. O en otras ocasiones, no nos percibimos, cuando llega la oportunidad, ni siquiera nos damos cuenta, cuando llega la oportunidad, y Dios la ha puesto ahí delante de nosotros, y nosotros, por estar, como digo yo, entretenido, en otras cosas secundarias de la vida, dejamos pasar la oportunidad, por la cual hemos clamado tantas veces, y que Dios nos acaba de presentar. Pues en este pasaje hay un hombre muy necesitado, y que sin duda, me imagino que clamaba y oraba porque él quería al bien salir de su necesidad, estaba orando y clamando a Dios por una oportunidad, para salir de su miseria, para salir de su estado, para salir de su mala condición, y al finalmente, y llegó un día su gran oportunidad, miren como dice el pasaje, que venieron, dice, a Jericó, Jesús vino con sus discípulos a Jericó, y al salir, dice, de Jericó, ya Jesús salía de Jericó, y él y su discípulos, y una gran multitud que le acompañaba, allí había junto al camino un hombre llamado Bactimeo, todos lo conocían, ahí estaba Bactimeo, el ciego, un hombre que no podía ver nada, su estado natural, como dice la escritura, era ciego, muy necesitado, completamente ciego. ¿Alguna vez usted ha perdido la vista? Que sea por unos segundos, o alguna vez usted se ha encontrado en una oscuridad tan inmensa que no ve nada, y todo tiene que estar así, que no ve nada, y tropieza con todo, es desesperante, solamente a veces lo hacemos, tenemos que enfrentarnos a una oscuridad así por unos segundos, y nos desesperamos, y decimos, ay, y rápidamente aprender una luz, porque queremos ver qué desesperante es no poder ver. Así que imagínese usted a alguien que estaba en esta condición, más la otra condición, no solo que era ciego, sino que también estaba en una gran pobreza, espiritual y material también. Aparte de ser ciego, este hombre estaba, dice, junto al camino, por donde pasaba la gente esperando una limosna de alguien que se dignara en darle algo para comer. Entonces, el cuadro que vemos allí, era terrible, ¿verdad?, de este hombre. ¿Cuántos no se burlaban de él al verlo allí? Este mendigo, ciego, con apenas una capa sobre él para protegerse un poco del frío, de la lluvia, del polvo, del calor agobiante de aquella región. Es un cuadro bastante duro, ¿verdad?, y nosotros nos quejamos, porque tenemos que ponernos una máscara. ¿Cómo es la gente por ahí se queja porque tienen que ponerse una máscara? Como ya estos días decías, mejor póngase una máscara que no tener que ponerse un ventilador. ¿Cierto? Pero nos quejamos de todo, los seres humanos, en realidad hay en nuestro corazón más quejabanza que alabanza. Muchas veces hay más quejabanza que alabanza. Y Dios quiere que nosotros demos alabanza y alabanza. Y por favor, si ya somos cristianos, dejemos de lado un poco la quejabanza. ¿Cierto? Porque está bueno de estar quejándonos ya. ¿Qué pasa conmigo? No sé si usted se ha preguntado. ¿Qué pasa conmigo que me quejo de todo? Mujer, viendo frijoles se quemaron. Mujer, y todavía no está el almuerzo. Y hijo, todavía no hace lo que te mandé. Mujer, y hijo, y madre, y nos quejamos de todo. ¿Y por qué este sol, y este frío, y este calor en el sprint? ¿No es que no? Nos quejamos de todo. ¿No se dan cuenta o soy yo nada más? ¿Pero qué quejores somos? Y el Señor me dice, cuando te pongo un frío rico ahí en el sprint, te me quejas. Y ahora te pongo un caloncito y también te me quejas. Bueno, eso no tenemos de herencia. Pero, como decía el pastor, el Señor ha ido transformando su vida en cuanto a su carácter. Y yo estoy seguro que todos nos tenemos experiencia de cosas que el Señor ha ido transformando. Pero que tenemos que continuar pidiéndole a Dios que nos siga transformando, porque todavía nos falta mucho. No se quede ahí. No se quede ahí diciendo, ya estoy perfecto como estoy. Bueno, para su medida. Puede que usted cree que esté muy perfecto, pero no es la medida suya. Ni es la medida del pastor, ni es la medida que tiene el esposo para usted, ni el esposo. Es la medida de Cristo Jesús. La que dice, es Cristo Jesús el que dice, ¿estás bien o estás mal? ¿Verdad? Es la medida de Cristo la que tenemos que usar para toda nuestra manera de vivir. ¿Cierto? Y ahí estaba el ciego Bartimeo. Miren qué cuadro, qué situación. Como hay tantas personas allá afuera, en esta ciudad, en la misma condición de este hombre. Ciegos. Ciegos. Pues aquí hay muchos peor que este todavía, porque hay muchos aquí hoy que están viendo todas las cosas creadas en la naturaleza, pero no ven la mejor realidad, que es la necesidad de Cristo Jesús para salvar su vida. Entonces, ese teniendo ojos para ver más, no ven la necesidad, no ven a Cristo Jesús, todavía no ven a Cristo Jesús como una necesidad para ellos. Esos ciegos, esos ciegos que hay hoy allá afuera, son los ciegos más horrendos y son los ciegos más ciegos de todos los ciegos. Son aquellos que teniendo ojos y viendo las cosas creadas por Dios, pudiendo contemplar la grandeza de Dios en todas las cosas creadas, ellos no ven al Dios eterno. No lo ven, por eso están así, en la miseria, en la angustia, en la desesperación, por eso están mucho en el dolor, están mucho con miedo, aterrado a todas las cosas y están en esa pobreza espiritual, sobre todo una pobreza espiritual, que es la peor de todas las pobrezas que puede tener el ser humano. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, tiene pobreza espiritual, es pobre, porque para ser ricos espiritualmente, tenemos que tener a Cristo en el corazón. Y este hombre ciego estaba allí, y este hombre entonces se le presentó la oportunidad y se oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Finalmente, un día, a una hora determinada, llegó la oportunidad de este hombre, y él la tomó, él la aprovechó, él no la dejó pasar, y él dijo, Jesús, ahí viene una multitud, ¿Quién es? Es Jesús, pues Jesús, y comenzó a gritar. Así es. Hombre inteligente, hombre que dijo, aquí está mi oportunidad, apenas oyó que había una multitud que venía, apenas oyó que era Jesús Nazaret, que era el Hijo de Dios, era el que hacía milagros y señales y prodigios. Él dijo, esta es mi oportunidad, y no la dejaré pasar, aunque esté justo el camino, aunque sea un mendigo, aunque esté ciego, aunque haya una multitud, yo voy a clamar por mi oportunidad. Esto le dice algo, hermano, en esta mañana a usted, sea cual sea su condición, mi hermano, sea cual sea la condición de los que están por allá, a los que usted le está hablando, a los que usted le está predicando. Todavía hoy, usted y yo, usted y yo, tenemos una oportunidad de clamar al Señor, y todavía hoy, el Señor nos escucha. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Todavía hoy, para esta humanidad, para la iglesia, todavía hoy, para cada persona que clama, tiene la garantía de que Cristo escucha hoy el clamor de aquel que clama a él. Y no tengamos temor de decirle a cualquier persona que usted contacte mañana, o a cualquiera persona, tienes una necesidad, clama a Jesús, clama al Hijo de Dios, y verás que él tiene la respuesta para ti. Dígalo sin miedo, porque el Señor no le va a defraudar. El Señor no te va a decepcionar. Dígalo sin miedo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué oportunidad quieres? ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida? Pues clama a Jesucristo. Y cuando te llamen y te preguntan, oye, ¿qué puedo hacer con mi problema? Clama a Jesucristo, que él te va a responder. Él te va a responder, clama a Jesucristo. Y muchos, dicen, y este hombre comenzó a gritar, y Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero acuérdense cómo tiene que clamar. Pidiéndole a Dios misericordia. Como el mendigo. Quiero que tengas misericordia de mí. Este mendigo estaba claro de que él no merecía nada. De que él no podía exigirle nada a Dios. De que él no merecía nada. Y como él sabía quién era él, cómo era su condición, y que él no merecía nada por pecador, por inmundo, él sabe la manera en que él debe de clamar a Dios. Y él clamó a Dios correctamente, porque clamó pidiéndole a Dios misericordia. Esto es un clamor humilde. Esto es un clamor humilde de corazón. Este es el tipo de clamor que Dios siempre responde. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque por ahí hay algunos que se ponen a clamarle a Dios con soberbia y arrogancia. Señor, yo te pido. Señor, yo te, yo te, yo proclamo, yo te exijo. Señor, yo, yo decreto. ¿Quién eres tú por eso? ¿Quién eres tú para estar torciéndole el brazo a Dios? ¿Quién eres tú para pararte delante de Dios y decirle? Señor, yo quiero que tú ahora mismo hagas tal cosa. Cuidado con esa soquetería. Cuidado con esa soberbia. Cuidado porque estás tratando con el Dios del universo. El Rey de Reyes. Cuidado. Cuidado. Y hay mucha gente por ahí soberbia y arrogante. Y creen que ellos pueden pararse así de más delante de Dios y decirle, Señor, hazlo ahora. Porque como diciendo, aquí mando yo. Y tú eres mi secretario. Y me imagino Dios mirando así. ¿Qué payaso? Pobrecito. Señor, pero como Dios es tan misericordioso. Pobrecito. Hay un día que esperaré a ver si se arrepienten de esa soberbia. Porque si no, lo voy a consumir en una mirada nada más. Pero todo aquel que humildemente. Sabiendo quiénes somos nosotros. Que no merecemos nada. Sabiendo quiénes somos. Y clamando a Dios por misericordia. Porque si algo, algún favor, si algún favor Dios va a tener hacia tu persona, algún favor Dios va a tener contigo, es por su misericordia. No porque tú y yo merecemos nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es por su misericordia. Nunca se le olvide eso. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Lo que merecemos nosotros es ser consumidos. Pero por su misericordia. Pero por su misericordia todavía estamos aquí respirando, aunque una máscara puesta, pero estamos aquí respirando y todavía estamos haciendo lo que estamos haciendo y todavía estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por su misericordia. Y este hombre clamó y muchos dicen en el versículo 48 y muchos comenzaron a reprender al ciego y a decirle al ciego cállate, 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 hombre. Este mendigo tiene que se ha creído. Cállate, no hable más, no grite más. La oposición, pero ante esa oposición, ante esa resistencia, ante esas voces que le decían cállate, cállate, hombre mendigo, molesto, sucio, apestoso, cállate. Ha venido cuantas cosas para que aquel hombre dejara de gritar Jesús, hijo de David, de misericordia de mí. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Ante estas cosas dicen, pero él clamaba mucho más. Aleluya. Me encanta eso. Me gusta eso. Porque todo el que decide buscar de Dios, cuando usted decide de verdad clamar a Dios y buscar a Dios y va en humildad y corazón contrito y humillado y usted va a clamar a Dios y usted va a buscar de Dios. Usted va a tener oposición, usted va a tener resistencia, usted va a tener gente, usted va a tener demonios que vayan a decirle cállate, cállate. Porque se van a molestar y van a tratar de callarle y de que usted no busque a Dios y que usted no clame y de que usted no clame a Dios y que usted no le busque a Dios. Y te van a mandar a callar. Pero cuando eso suceda, hermano, ya sabe lo que tenemos que hacer. No callar, sino gritar, hermanos. Y cuando el diablo te diga, ya no ores más, ya no ores más, es cuando más usted tiene que orar. Ni cuando te diga, ya no vaya más a la iglesia, es cuando más usted tiene que ir. Y ya no busque más al pastor. Y es cuando más tengo que llamar al pastor. Llámalo una y otra vez. Señor, ya llame, no llame más al pastor, se me ha molestado, vuelve a llamarlo de nuevo. Si usted lo necesita, llámalo. Mire, Dios le está dando paciencia al pastor para eso. Y a Dios está preparando al pastor con mucha paciencia para todas tus llamadas. Para todo tu clamor. ¿Para qué? Para Dios, Dios te va, Dios quiere que le clames. Cuando tú tengas oposición, clama al Señor. Y dice que este hombre clamaba mucho más. Mucho más. Y cada vez que gritaba más alto, fíjense cómo dice al final del versículo 48. Cada vez que clamaba más alto, dice, ten misericordia de mí. ¿Se fijan qué oración que clamó más humilde? ¿Ten misericordia de mí? ¿Ora usted cuando ora también y le pide a Dios que tenga misericordia de usted? ¿O usted de los que ora? Creyendo que Dios está obligado a responder todas sus peticiones y sus caprichos. ¿Verdad? Dice que Dios tiene misericordia. ¿De quién? ¿Dios tiene misericordia de quién qué? ¿De quién él quiera tener misericordia? ¿De quién quiera él tener misericordia? No del que grita más. No del que es más sabio ni más inteligente. No del que hace esto ni hace aquello. Sino de quien él quiera tener misericordia. Esa es la verdad. Versículo 49. Entonces Jesús, cuando yo a este hombre, hermano, a este clamor, a este clamor humilde, a este clamor persistente, a este clamor resistente, miren, porque esto es un clamor humilde, un clamor persistente, porque él persistió, él persistió una y otra vez. Y es un clamor resistente. Y es un clamor resistente, porque resistió a toda oposición y siguió gritando y clamando por Jesús. ¿Se fijan? Entonces tu oración y la mía tiene que ser también humilde, tiene que ser también persistente, persistente, y tiene que ser resistente, porque usted va a tener oposición y usted tiene que resistir y seguir ahí resistiendo las oposiciones. Pero tiene que seguir clamando a Dios. No se detenga, resista, pero este tipo de oración es atendida siempre, es atendida por el maestro. Inmediatamente dice que entonces Jesús deteniendo se mandó a llamarle. Gloria a Dios. ¿Cree usted que si usted ora así de humilde, pidiendo misericordia, así de persistente, así de resistente, si usted ora, hermano, de esa manera, el Señor no se detendrá para escuchar su petición? ¿Cree usted que el Señor no se detendrá para tomar su petición, para escucharle a usted, para responderle a usted? ¿Cree que no? Sí lo hará. Sí lo hará. Como lo hizo con este hombre y le mandó a llamarle, le dijo, tráiganme acá. Ese hombre lo mandó a llamar al cielo diciendo, ten confianza. Porque dice que todo aquel que se acerca al trono de la gracia de Dios, tiene que ser en confianza. Cuando ustedes no vamos a acercar a Dios en oración, tiene que ser confiando, quiere decir creyendo. Y él le dijo, ten confianza y ven, ven, dice, levántate, te llama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Aquí llegó la oportunidad finalmente para el ciego Bartimeo. Hizo el clamor correcto en el momento correcto de la forma correcta a la persona correcta y recibió su petición. Recibió su bendición. Vea usted, como le dice, ten confianza, levántate, él te llama. Él te llama. Qué lindo cuando uno sabe, qué maravilloso cuando uno sabe que el Señor atiende nuestras peticiones. Cuando el Señor atiende, dice, mira, ¿sabe qué? Habla que soy todo oído para ti. Habla. Dime. Estoy aquí, ven. Dime lo que quieras. Abre tu corazón. Quebreta tu corazón. Rompe tu corazón aquí en mi presencia como un vaso de alabastro. Rómpelo y vacía todo lo que hay en tu interior. Ponlo aquí a mis pies. Que yo soy todo oído para ti. Qué maravilloso eso. Qué maravilloso eso. Él entonces, él entonces, arrojando su capa. Y como la evangelista Marco describe esta escena, me encanta. Dice, él entonces arrojando su capa. Aquella capa que tenía para protegerse de la lluvia. Era su única protección en aquel momento. Junto al camino. Su protección del sol, de la lluvia, del viento, de las arenas y de todo el calor y de todo. Él arrojó aquella cosa. Aquel acto de arrojar aquello significa ya yo no necesito esto. Ya lo que hasta ahora, hasta hoy significaba para mí algo de mucho valor y de mi protección, ya no lo necesito. Y arrojó su capa. Gloria a Dios. Se levantó, dice, y vino a Jesús. Se levantó y vino a Jesús. Bien aventurados hoy. Aquellos que hoy se levantan. Reaventurados aquellos hoy que claman y se levantan para venir a Jesús. Porque déjeme decirte que el llamado que Jesús le hizo a este ciego bactimeo. Lo sigue haciendo hoy a cada persona de esta ciudad y de este país y del mundo entero. Esta misma invitación. Ten confianza. Ven aquí donde estoy yo. Sigue hoy vigente. Sigue activa esa invitación hoy. Y sigue el Señor invitando a todo aquel que se sienta necesitado. Todo aquel que se sienta afligido. Todo aquel que se sienta desesperado. Todo aquel que se sienta ciego, desventurado, pobre. Todo aquel que quiera cambiar su vida para vida eterna, para salvación. El Señor le está diciendo, ven, yo te llamo, ten confianza. Ven donde estoy yo. El Señor sigue invitando hoy. Pero este ciego tuvo que arrojar la capa. Probablemente en el momento que nosotros decidimos ir por Jesús. Decidimos ir por Jesús, tengamos que arrojar algo. Algo que hemos mantenido. Algo que hemos apreciado. Algo que hemos valorado como importante. Algo que ha sido como nuestro escudo temporal. Hasta que llegara a lo perfecto. Hasta que llegara a lo que realmente necesitamos. Es probable que en ese momento ustedes y yo tengamos que arrojar algo. Haya que desprenderse de algo. Para poder llegar hasta Jesús. Es probable. Que usted tenga que desprenderse. Para yo llegar a Jesús. Tuve que tomar la decisión. Cuando sentí la invitación del Señor. Que me dijo, ven, Orlando. Yo sabía que en aquel momento en que yo me levantara para ir donde Jesús. Para entregar mi vida a Jesús. Y yo sabía que en aquel momento. Yo iba a tener que desprenderme. Y dejar a muchos de mis amigos. Que no eran buenas personas. Yo sabía que en aquel momento. Que yo diera un paso para ir donde Jesús. Yo tendría que renunciar. A muchas cosas. Que hasta entonces. Eran de valor para mí. Pero finalmente. Decidí. Aunque muy valiosas. Y importantes. Yo decidí. Que era más importante Jesús. Y que aquellas cosas. Aunque de valor. Podía estimarlas por basura. Entonces. Arrojando su cama. Se levantó. Y vino a Jesús. Versículo 30. 51. Y respondiendo a Jesús. Le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Que pregunta. Ahora un ciego. Vienes delante de Jesús. Y viendo Jesús. Que el hombre es ciego. Jesús le dice. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo que? Maestro. Pero ¿cómo que? Es una pregunta. Esa pregunta. Es como. ¿Cómo que va a preguntarle. A este hombre. ¿Qué quiere que haga? Bueno. Esto significa mucho. Y el Señor Jesús. Siempre lo hizo así. Con todas las personas. Que vinieron a él. Buscando. A Jesús. Para que Jesús hiciera algo. En su vida. Toda. Jesús. Aunque veía. Que eran cossos. Aunque veía. Que eran cossos. Aunque veía. Que Jesús le preguntaba. ¿Qué quieres que te haga? Y eso significa. Eso significa. No significa. Que Jesús no sepa. Lo que necesidad tuvo. Lo primero que quiero. Estarar a eso. No significa. Que Jesús. No sabe. Cuál es tu necesidad. Él sí la sabía. Jesús quería saber. Que ese hombre. Quería saber. Según la naturaleza. De ese hombre. Según ese hombre. Que quería él. De tantas necesidades. Que tú tienes. ¿Por qué es. Que tú me estás buscando a mí? ¿Qué quieres que haga? Yo veo que. Tiene muchas necesidades. Él podía haber venido. A decirle. Señor. Quiero dinero. Quiero un empleo. Quiero que. Que merece una casa. Quiero que. Por eso Jesús. Respetando. Respetando. El libre albedrío. De las personas. La libre voluntad. De las personas. El Señor le dice. Que quieres. Que haga contigo. Que tú quieres. Y conociendo el Señor. Tu necesidad es la mía. Cuando usted y yo. Vamos en oración. El Señor. Te dice. Dime lo que tú quieres. Yo sé todo. Lo que tú necesitas. Y lo mejor para ti. Yo lo sé. Pero yo no te voy a dar. Lo que yo. Yo. Yo quiero que tú me pidas. Que es lo que tú quieres. Por eso. Por eso Señor. Conociéndote a ti y a mí. A la perfección. Por eso. Él nos manda. Que oremos a él. Y clamemos a él. Le pidamos a él. Todos los días. Porque a través de. A través de yo. Pedirle a Dios. Cuando yo me voy en oración. Y yo le pido a Dios. Cuando usted va en oración. Y usted habla con Dios. Y le pide a Dios. Usted está. Diciéndole a Dios. Con eso. La manera que usted le está pidiendo a Dios. Usted le está diciendo a Dios. Qué es lo más importante para ti. Y qué es lo que a ti te gustaría. Y qué es lo que tú quieres. Le está diciendo a Dios. Todas esas cosas. Cuando Dios. Te ve hoy. Escuchando a ti. Cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo oramos. Y el Señor nos escucha. Pidiéndole. Señor. Quiero salud. Señor. Quiero comida. Señor. Quiero un trabajo. Quiero mucho dinero. Señor. Señor. Quiero que le dé salud a mi familia. Quiero protección para mi familia. Quiero. El Señor te escucha todo eso. Y dice. Ah, ya, ya. Ya yo escuché. Ya veo que es lo que tú. Ya veo lo que. Lo que en realidad tú estás amando. Ya veo en realidad. Que es lo que tú deseas. Ya conozco que. Ya. Ya me doy cuenta. Y el Señor dice. Veo que la lista es grande. Pero en esa lista no pediste. Que yo perdonara tus pecados. En esa lista no pediste. Que yo salvara a los vecinos. En esa lista no pediste. Oración para. A salvación de las almas. No pediste. En esa lista. Que te diera. La oportunidad de predicar el evangelio a la persona. En esa lista no pediste. Crecimiento espiritual. En esa lista no pediste. Conocimiento y entendimiento de la palabra. No lo pediste. ¿Por qué no pediste esas cosas? ¿Será que eso no te interesa? Porque en verdad nosotros pedimos a Dios. Lo que nos interesa. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo que nos interesa. Y lo que no pedimos. Muchas veces porque no nos interesa. Y eso es lo que. Eso es lo que Dios quiere. Dios lo sabe. Pero eso es lo que Él quiere. Que tú y yo nos demos cuenta. Que Él sabe esas cosas. Y entonces le dice al ciego. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo. Maestro. Que recobre la vista. Que recobre la vista. Obvio. Él quería la vista. Jesús le dijo. Vete. Tu fe te ha salvado. Punto. Punto. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo primero que Jesús notó en este hombre? ¿Qué es lo primero que Jesús notó en este hombre? Y le concedió. Y le concedió lo primero que Él vio que este hombre tenía. Jesús lo recompensó. Jesús recompensó lo primero, lo más grande que Él vio en este hombre no era la ceguera. ¿Se fijan? ¿Por qué ustedes ven que Jesús comenzó dándole al hombre? En vez de comenzar dándole la vista. Lo comenzó por salvarlo de sus pecados. Porque lo primero que Jesús vio en ese hombre era la fe que había en Él. La fe, la confianza que había en Él acerca de Jesús. Miren cómo dice. Y le dice Jesús. Le dijo. Vete tu fe. Esa fe que yo he visto en ti porque te he oído gritar. Te he oído clamar. Te he visto cómo has clamado humildemente. He visto cómo tú has resistido a la oposición. Y seguiste clamando por mí. Esa fe. Ahora te ha concedido tu salvación. Lo primero que este hombre mostró a Jesús fue su fe. Solo alguien que tiene una confianza, una fe de verdad. Es persistente y resistente y humilde de esa manera como fue este hombre. Jesús vio que este hombre tenía una fe poderosa en Él. Fíjense tanto así que le dice maestro, hijo de David. Lo menciona por sus títulos divinos. Jesús le dijo. Aquí lo primero que te voy a conceder es lo que veo en ti más grande de todo. Es la fe que tú tienes. Tu fe te ha salvado. Fíjense como dice la lectura. Vete. Tu fe te ha salvado. Y ahí hay un punto. Punto. Esto es lo primero que te concedo. Lo primero que tú has logrado por la fe. Y entonces punto y seguido dice. Y se cuida. Enseguida como cosa secundaria. Enseguida recobró la vista. Porque la sanidad física. Todo beneficio. Todo beneficio físico. Todo beneficio material. Es fruto. Es resultado. De la vida espiritual. Y entonces dice. Bueno ya. Ahora. Dice enseguida. Recobró la vista. Gloria a Dios. Vean ustedes. El milagro como un fruto. Del milagro espiritual. El milagro físico. Como un fruto. Del milagro espiritual. Y la última cosa maravillosa. De este pasaje. Que me. Me llena de tanto gozo y alegría. Mis hermanos. Es que. Siendo este hombre salvado. Siendo este hombre sanado. Que fue lo. Lo. Lo que hizo este hombre. Una entrega. Total. Y dio. Un paso. Para una entrega. Total. Que dice. La última. La última frasecita. Y entonces. Él. Que dice. Le seguía. Entonces. Dice. Él. Le seguía. Por el camino. Le seguía. A Jesús. En el camino. Una entrega. Total. Si tenía. Familia. Si tenía. Amigos. Si tenía. Ciudad. Ya todo eso. Quedó atrás. Él. Habiendo. Tenido. Esta. Salvación. Esta sanidad. Él. Decide. Consagrar. Su vida. Y seguir. De por vida. A Jesús. Un poco. Contrario. A lo que a veces. Nosotros. Hacemos. Y con esto. Termino. Un poco. Contrario. A lo que. A lo que a veces. El hombre. Suele. Hacer. Que después. Que Dios. Le sana. Que después. Que Dios. Lo salva. Que después. Que Dios. Lo recompensa. Dios. Lo bendice. Tanto. Pues entonces. Se olvidan de Dios. Y muchos se van. Y ya después. No vuelven otra vez. A más. Nunca. A buscar de Dios. No van más a una iglesia. Dejan de congregarse. Y eso todo. A veces. Se olvidan de Dios. Después que Dios. Les salvó. Después que Dios. Les sanó. Después que Dios. Les concedió. La petición. Algunos dicen. Que bueno. Ya tengo ahora. Mi propia vida. Todo está en orden. Voy a vivir. Mi vida. Ahora para mí. Hermano. Si usted está aquí. Esta tarde. Si usted está aquí. Y eres también. De los que han clamado. Y Dios. Los ha bendecido. Con salvación. Y Dios. Los ha bendecido. Una y otra vez. Con cosas materiales. Con sanidad. Y Dios. Te ha bendecido. De alguna manera. Y eres uno de los. Bendecidos. Por Dios. La mejor decisión. Que puedes tomar. Hoy. Y siempre. Es una entrega. Total. A Jesús. Y seguirlo. A él. En el camino. De tu vida. Seguirlo. A él. Por siempre. Amén. Ojalá. Que usted y yo. También. Aprovechemos. Hoy. Nuestras oportunidades. Todas esas oportunidades. Que Dios. Te está concediendo. Aprovechela. No la dejes pasar. Clama al Señor. De la manera correcta. Él es la persona correcta. Para que usted clame. Hágalo de la forma correcta. Dios. Te mandará. Dios. Te atenderá. Dios cuidará de ti. Dios. Te responderá. Dios. Concederá. Tu petición. Dios lo hará. Y una vez que Dios lo haga. Y restaure. Y lleve tu vida. Donde realmente. Nunca te pudiste. Ni siquiera. Imaginar. Y Dios. Haya llevado tu vida. A ese lugar. Y ha llevado tu vida. A ese nivel. Tan. Idóneo. Y perfecto. Mi. Invitación. Es que usted decida. Como este hombre. Seguir a Jesús. En el camino. En el camino. Que usted y yo. Tengamos que recorrer hoy. Sea cual sea. Pero. Hagámoslo. Siguiendo a Jesús. Amén. Hagámoslo. Siguiendo a Jesús. Hagámoslo. Siguiendo a Jesús. Y estoy seguro. Mis hermanos. Que usted se sentirá. El más bienaventurado. De todos. Porque el más bienaventurado. De todos. Es aquel ser humano. Es aquella persona. Que viene a Jesús. Para entregarse a él. Y para servirlo a él. Y para seguirlo a él. Amén. Que Dios me les continúe bendición. Y hoy. Ante que sea demasiado tarde. Usted pueda tomar. La más sabia. De todas las decisiones. Escuche. Que el maestro. Te está llamando. Esta es tu oportunidad. Ve. Con confianza. Acércate. Con confianza. Al trono. De la gracia. Acércate. Con confianza. A él. Él va a responder. Tu clamor. Él hará. Ese milagro. Que tú. Tienes que haga. En tu vida. Pero una vez. Que esto. Suceda. Mi hermano. Mi hermana. Síguelo a él. En el camino. En el camino. Que te toque. Seguir hoy. Síguelo a él. Amén. Que Dios. Te continúe bendición. Oremos. Padre bendito. Te alabamos. Te damos. Por tu palabra. Y como. Esta experiencia. Señor. Del ciego. Bartimeo. Que ilustra. Hoy. Nuestra necesidad. Rogamos. Oh Dios. Que esta. Tu palabra. Siga. Hablando. A nuestras vidas. Y a nuestros corazones. Que como. Bartimeo. También. Hoy. Señor. Cada cristiano. Cada persona. Entienda. La oportunidad. Toda oportunidad. Señor. Está en ti. Tú eres el que haces. Las oportunidades. Reales. Tú eres el que hace. Los milagros. Reales. Tú eres el que hace. Los cambios. Reales. Tú eres. Señor. El que nos transforma. De bendigo. De ciego. A rico. A poseedor. De la mejor. De todos los bienes. Y es. De tener. La salvación. La vida eterna. Y de ser. Señor. Enriquecido. Con toda riqueza espiritual. De lo alto. Para que entonces. Vivamos. Señor. El resto. De nuestros días. Que tengamos que vivir. En esta tierra. Lo vivamos. En el camino. Sirviéndote. Y siguiéndote a ti. Sobre todas las cosas. Bendice. Este tu pueblo. Bendice. Esta iglesia. Y que se levante. También Señor. Para seguirte a ti. En el camino. De hoy. En el nombre de Cristo. Jesús. Oramos. Amén. Y amén. Dios me les continúe. Bendiciendo mis hermanos. Tenga una hermosa. Semana. Y adelante. Hay mucho trabajo que hacer. En la obra del Señor. En esta ciudad. Pídale a Dios la sabiduría. Para cómo. Evangelizar hoy. Cómo hacerlo hoy. No desperdice. Ninguna manera. Y oportunidad. En la que usted pueda. Contactar a una persona. En la que usted pueda. Predicarle a una persona. Y hablarle de Jesús. Amén. Bendiciones. Pastor. Hablao. Amén. Un saludo.